Hola que tal mi gente bonita de las redes sociales, les saluda de nueva cuenta su amigo Tico Mendoza desde Atbury Park, lo que es New Jersey. En estos momentos me encuentro con un paisano distinguido que nos ha invitado a comer precisamente aquí a su restaurante que lleva por nombre El Oaxaqueño. Es uno de los dos restaurantes que él tiene en este estado de New Jersey. Bienvenido, tu nombre es Rafael Martínez. Rafael Martínez, un empresario que pues bueno, llegó como migrante, llegó como trabajador. Hoy la vida le ha sonreído, tiene dos restaurantes donde le da trabajo a muchísimos compatriotas nuestros. Háblanos un poquito de esto hermano, ¿cuánto tiempo ya comienes? Con este negocio aquí tenemos seis años. Seis años. El segundo restaurante llevamos año y medio, con mucho esfuerzo y trabajando duro pues hemos logrado seguir avanzando. Así es, y lo más importante, cuando usted ande por aquí, venga a visitar El Oaxaqueño, donde lo primero que se va a encontrar pues es el sazón que nosotros tenemos en Guerrero y en Oaxaca. Una delicia. Se encuentra también el pack al estilo Guerrero y Oaxaca. Hay productos artesanales que mandan allá como son guarachos, bolsas, ¿qué más? Correcto, porque estamos también trabajando con la exportación. Recién este año empezamos con este proyecto. Aquí le estamos tratando de dar el sabor oaxaqueño, por eso el restaurante se llama El Sabor Oaxaqueño. Entonces también estoy incursionando en la cuestión de la visa para músicos. Y primero Dios, el próximo año estaremos presentando grupos en este lugar. Ya tenemos el primero, que se llaman Los Camaradas. Y por favor, apóyennos que aquí en Asbury Park, este 18 de noviembre estaremos aquí en el salón en Neptun. Aquí estaremos esperando. Ella, Mayay, pues bueno, déjeme decirle que él es de un pueblo de la costa de Oaxaca que se llama... Mesones, Mesones. Mesones está colindando entre Guerrero y Oaxaca. Vaya, es que somos nosotros, compartimos esa región en estas dos entidades sudianas. Y pues bueno, algo que me llama mucho la atención, en la manera en que tratas a tus trabajadores. Hermano, un trato digno, un trato especial. Muchos trabajadores le dicen que él se equivocó al momento de pagarle y les dicen no, es que te aumenté el sueldo porque te lo mereces. Hermano, esto es una bendición de Dios. Gracias a Dios, como dije, antes de yo ser patrón fui empleado y por eso tengo el criterio y la conciencia de ser como trabajador, igual que ellos, compañeros de trabajo. Y trato de ser lo más posible, compartir con ellos en todo. Igual, en alguna necesidad, pues tratamos de echarle la mano. ¿Por qué? Porque somos paisanos, somos seres humanos, todos merecemos el mismo trato. Así es, y algo muy bonito que yo quiero transmitir a través de este video, de que ponernos los paisanos estamos para ayudarnos, no para destruirnos. Y siempre lo he dicho, que muchas veces el enemigo de un mexicano no es el gringo, ni gente de Guatemala o de Honduras, muchas veces es el propio mexicano. Correcto, correcto. Es el propio mexicano y hay que ir cambiando esa mentalidad. Hay que echarnos la mano, hay que abrazarnos como mexicanos y apoyarnos como mexicanos para poder salir adelante. Ando un poco roncón, vean nada más el frío, con un frillazo, que el puro palo en el mío no me hace falta para que sea paleta. Desde este hermoso lugar, yo soy Tico Mendoza, acompañado de un extraordinario amigo, de un paisano que queremos mucho. Y por bueno, visite el oaxaqueño cuando venga por estos rumbos. Yo soy Tico Mendoza y se les quiere mucho. ¡Ella, ma y ella! Gracias.